¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal Pronto Salud. Antes de irnos al tutorial me gustaría que compartan este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más video educativo por mi canal Pronto Salud. El tema de hoy, ¿Cómo prevenir las infecciones vaginales? Mujeres, pongan atención. Las infecciones vaginales son causadas por cuatro variantes. La primera variante, no deben utilizar muchos jabones íntimos o hacerse muchos aseos porque esto a la larga desgasta las floras intestinal o la flora vaginal. ¿Por qué hacerse mucho aseo, ustedes mujeres, pueden causar infecciones vaginales? Porque al usar muchos jabones, detergente y otros productos para la infección misma, desgastan a la vez las floras o el pH de la vagina. Entonces el pH se transforma, es decir, cambia y al cambiar el pH de su vagina, ahí se producen las infecciones vaginales. Ese es el primer paso. El segundo paso es, evitar usar tangas o ropas íntimas muy finas. Y porque me preguntan, ¿Qué tiene que ver las ropas íntimas con las infecciones vaginales? Obvio, si usted utiliza una ropa íntima, como hilo dental o tangas, tienen en su estructura la base muy fina. Entonces, la base fina que va desde el lano hasta la vagina se contrae. Entonces, las bacterias pasan desde el lano a la vagina y de la vagina al lano. Entonces, mujeres, deben utilizar ropas íntimas más a la antigua para así prevenir las infecciones vaginales. Entonces, el tercer paso es, lo que usted come. Si come mucho harina, agua sin el bil o toman agua de las llaves, el agua tiene parásitos que a veces no son controlados por algunos detergentes que están en el mercado. Entonces, cuando usted toma agua sin purificar, también esos parásitos pueden ir a la vagina y causar picazones, irritaciones, etc. El cuarto paso sería el uso indebido de antibióticos. Disculpen. Los antibióticos, cuando usted los toma, estos matan y eliminan bacterias. Pero, a la vez, destruyen el pH de la vagina. Y para prevenir esto, antes de tomar el antibiótico, usted de mujeres, para prevenir la infección urinaria y la vaginitis, deben tomárselo con probióticos o prebióticos, que esto ayudan a contrarretar los antibióticos en la vagina para que no causen y destruyan las bacterias que se localizan ahí. Porque hay bacterias buenas y bacterias malas. Hay una que cubren esa zona íntima. Pero lo probiótico y prebiótico lo que hacen es fortalecer la flora intestinal y por eso contrarretan los antibióticos. El quinto paso es hacerse aseo vaginales con productos más naturales, como el ácido bórico. Una cucharadita de ácido bórico diluido en un poco de agua caliente con un poco de vinagre blanco y una cucharadita de alumbre. Lo remueve bien y con eso se hacen duchas vaginales y las infecciones desaparecen. También le ayuda a utilizar un óvulo metronidazol, porque el metronidazol es para contrarretar las infecciones bacterianas causadas por bacterias aerobias, como cándida albicán, protozoarios, vaginitis y otras. Ya ustedes saben, compartan este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más video educativo por mi canal. Pronto, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!